Como lo, como lo, como lo guardan, eh, este equipo ¡Apo! ¡Te salvé, te salvé! ¡No te lo creo! ¡Ostras, qué buena, Apo! ¡Qué buena, tío! ¡Madre mía! No sé si has mirado por marujeo Sí, mire por marujeo Mire, pa ver, po, como caías Ah, tío, espera, estaba mirando tu cadáver Otra vez ¡Qué buena!